¡Oh! 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 En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú De una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú Siempre es tan fácil convivir conmigo Siempre en embargo siempre al lado mío Mi buen amor, mi gran amor Siempre conmigo En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú Al dolor le das la espalda y a mi cuerpo tu calor ¿Qué manera tienes de quererte, de abrazarte y de protegerte? Mi buen amor, mi gran amor Siempre conmigo Te quiero más, te dais cada día más ¡Más! Yo soy un insaciable, quiero siempre paz La pasión que nos guía está en el corazón Con la fuerza del alma, gritemos un don Gritemos con la machina, no, 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 no Yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me das Y no me alcanza, no me alcanza Y ya tenemos la posibilidad, que nos gustan de él Tratemos de vivir con mi mamacía Gritemos sin temor, yo y ese día, ese día Hoy inmortal, no es el día más Diva mal, por el trono que quiere Más, por tu cuerpo, el mío, no hace falta más Quiero alabante, un día de día más Soy un insaciable, quiero siempre más Oh, 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 juremos con gloria a morir Oh, 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 juremos con gloria en Brasil Pam, 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 pam ¡Albertura! 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 ¡Suscríbete al canal!